Y bueno, bueno, bueno gamers, sean todos bienvenidos al canal, sean todos bienvenidos a un nuevo video y sean todos bienvenidos, madre mía, por fin la espera ha terminado, Resident Evil 3 Remake, un juego que salió en el año 1999, por fin ha llegado a nosotros, por fin ha llegado a la plataforma de Playstation 4, un juego totalmente rehecho, creo que esa es la palabra correcta porque es un remake, eso ha sido totalmente realizado, nuevo, mejorado, graficado completamente con los gráficos de la actual generación, así que vamos a darle cañita, nueva partida, madre mía, me está preguntando ya modo de juego, asistido, estándar, me recuerdo que cuando jugué el 2, lo puse una vez en estándar y me mataban, vamos a ponerlo en estándar, vamos a jugárnosla, a ver qué tal, creo que lo han mejorado un poquito, pero este creo que está un poco más difícil, ok, vamos a leer, estándar, vamos allá, vamos allá, Dios tengo miedo, madre mía, la musiquita me recuerda al código Verónica y al 3, de hecho el 3 lo jugué cuando tenía como 12 años, ya había salido unos años antes de cuando yo lo jugué, comienza esto señores, comienza esto, vamos al lío, Dios, coronavirus, madre mía, madre mía, esto va a pasar aquí, esto se viene gente, se viene con el coronavirus, así mismo va a ser, oh Dios, oh Dios, umbrella, ya, cuando vean los camiones de umbrella en la calle, nos jodimos, Dios, el virus, el virus, esto es lo que va a pasar con el COVID-19 gente, NEMESIS, ahí está, NEMESIS, Madre mía, que graficazos Señores, que graficazos Dios Resident Evil 3 Dios, por fin estamos, por fin estamos Aquí, vamos a ver si logramos Si logro ver que este video Debe mucho apoyo, vamos a ver si hacemos una parte Dos, una parte tres, una parte cuatro Hacemos una pequeña miniserie del juego Ahí están mandando a Nemesis Están mandando a Nemesis a eliminarnos Nemesis, busca de Jill Dalentine, bueno, comenzamos Si despertamos, creo que en el original Despertamos aquí Si despertamos Como que inconscientes, tipo Walking Dead Que ha pasado, no entiendo nada Avísenme, por favor Madre mía, que graficaz Graficazos Madre mía, comparado con el original Esto es, Dios, no puede ser Bueno, ok, ya podemos jugar Quiero jugar, quiero eliminar zombies En el demo morí como dos veces Pero bueno, aquí espero no morir Espero llegar un poquito lejos Espero hacer un video bastante entretenido No me digas que estoy en primera persona No, por favor Capcom No me hagas esto, por favor Odio los huevos en primera persona No sé que sean shooters Ok, ventilador Oh, Raccoon City Ok, vamos, vamos, vamos Oh, oh, hola Hola Ok, sí Tenemos que ir aquí Siempre vayan a la luz, gente Vayan a la luz Vayan a la luz Hola, Jill Madre mía, que gráficos Miren eso Miren esa personalidad Bueno, sí Veo que los botones han cambiado Un poquitín Con respecto a la segunda entrega Han cambiado Sí, eso sí Han cambiado Dios No me digas que estás infectada Jill Tú no, por favor Jill Tú no Dios Jill infected Jill está infectada Madre mía No, Jill No, no te conviertas Tú en un zombie Por favor Que acabamos de empezar esto Y acabamos de morir Oh, Dios Oh, Dios Dios Madre mía No, todo es una pesadilla Tiene que ser una pesadilla Porque Jill Valentine No, no, no te mates Jill, no te mates Piénsalo, razona Mira, el ojo El ojo Jacobo No Madre mía Acabamos de morir No hemos ni jugado Ya morimos Comenzamos Y ya morimos Bueno, era todo un sueño Era toda una pesadilla Como se esperaba Vamos allá Vamos allá Vamos allá Please Ya Todas las novedades son peores Así mismo De Jill Vamos a ver qué es esto Three more days Perfecto Nos vamos de esta ciudad Vámonos Aquí que tenemos aquí Las noticias Madre mía Es como que hay que actualizar un poco el TV Porque es de la época de cuando yo tenía 5 años ¿Cómo corremos aquí? No, no podemos correr Bueno, no podemos correr No podemos salir Bueno Mismo lugar Mismo lugar Sí, perfecto Hola Prendemos la lucecita Ahora sí estamos bien Ahora sí estamos bien No tenemos ningún problema Podemos enfrentarnos A cualquier peligro Porque eso fue Una simple Pesadilla Claro Mírate Obsérvate Analízate No hay ningún problema Jill Contigo Buena 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 Vamos Jill Tú puedes Tú puedes Jill Un segundito Algo 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 Madre mía Madre mía Amo Sinceramente yo tengo que decir algo Yo amo a Playstation Es que yo no entiendo Cómo esta consola de mierda Tiene todavía tantos seguidores O sea Tiene tantos seguidores Y no se dan cuenta del trabajo Que los creadores de contenido Tenemos que pasar Para poder hacer un puto video Miren esto Miren esto Yo estaba hablando aquí Como un subnormal Y ni siquiera estaba Estaba escuchando el audio del juego Madre mía Pero bueno Creo que ya se está escuchando No No se está escuchando Porque esto es Playstation Tendré que cortar esta puta Mierda Audio devices No me digas que tengo que reiniciar el juego Por favor No me hagas esto Playstation de mierda No me hagas Y bueno, bueno, bueno Ya estamos aquí de nuevo Madre mía Por fin se escucha Sony Te adoro Eres lo más grande Que han inventado Y todavía siguen Utilizando esa consola De mierda Para seguir jugando El puto Fortnite Porque la culpa La tiene Fortnite Bueno Seguimos aquí señores Vamos a calmarnos Por favor Vamos a calmarnos Teléfono sonando Jill por favor Tienes que limpiar un poquito Vamos aquí Ok Teléfono ¿Dónde estás? Teléfono Oh verdad Porque esto es El año De la corneta Just a second Please Déjame coger el teléfono Ya lo tenemos Tenemos que salir de aquí Ahora misma Oh Dios ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué? ¿Pero por qué viene a eliminarme a mí? ¿Por qué ya desde el primer momento? Madre mía Tiene como un saco en la cara Dios Morimos Morimos Déjame bajar un poquito De esto Madre mía Le ha reventado La puta Saco Nylon O como se diga En sus respectivos países Gente Pero no sé Qué ha pasado aquí No lo sé Qué ha pasado aquí Jill ¿Tú crees que esa puerta Te va a detener? Denme un segundito Creo que esto No se ha salvado Ok Cámara Oh Ángulo de visión Sí Está al máximo Está al máximo Creo que Aquí hubo un error Vamos Jill Sálvate por favor ¿Por qué no me dejas elegir la cámara Maja Maja Jill Sálvate please Madre mía Pero el némesis Como que se ve un poco extraño Sí, sí Está bien Sí Eso te va a detener Al super poderoso Ahora sí Ahora sí se ve mejor Ok Revisemos todo Gente Revisen siempre todo Por coleccionables Muy importante Oh aquí Salimos Arma Vamos a hacerlo más Oh madre mía Hola Jake No mueras Ok Vamos, 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 vamos Acabo de Detenarme No sé si hacer un directo De este juego La verdad Me encantaría hacerlo No sé Una noche Hacer un directo Pero no sé si me apoyarán Porque el puto Fortnite Pero bueno Vamos a ver si podré hacer un directo Algún día Y me apetece Déjamelo aquí abajito En los comentarios Los que vean el video Si les gustaría que haga un directo De juegos de terror Jugando jueguitos de terror A ver quién se pasa A ver quién se une Y él Este es el momento De huir Este es el momento Puerta, puerta No Uff Madre mía Salió volando Dios Ok Retirada Retirada Vamos a hacer lo más cinemático Y lo más realista posible Como Fortnite Dios Pero Pero es que sale Por todos Madre mía Y cayó exactamente Donde no había fuego Nemesis Please Somos amigos Recuerda que en la película Recuerda en la película Dios Pero Poder supremo Poder supremo Me imagino que le taparon la cara Para que Corre Jill Corre Corre Dios No No Jill Pero Corre Corre Jill Corre Huye Huye Por tu vida Pero es que eso es lo que no entiendo De los juegos de Capcom ¿Por qué lo hacen así? Que uno no puede ni siquiera moverse Me imagino que esa es la dinámica La dinámica para que te sientas todo el tiempo atrapado Y te sientas todo el tiempo Presionado por el Nemesis Y ahora como que no podemos caminar Miramos hacia atrás rapidito Sal de la ciudad Ok Vamos a salir de la ciudad Seguro que sí Vamos a escapar No Madre mía Primer trofeo First Cape ¿Y este quién es? Brad Hola Brad No, no, no No pasa nada Tranquila Tranquilo Brad Yo me largo Yo Kill Tú Jódete Yo me largo Y es un super policía de stars Se larga Podemos correr Pero a lo grande Pero a lo grande No, a lo grande Vean los carteles Disaster Eric Combat Eso se refiere a la película De esta De Tom Cruise Del avión Ok Zombies por doquier Coronavirus Infectándolo todos Hola Brad Ahí vienen Ahí vienen los chinos Con el coronavirus Madre mía Madre mía Chicos Hacemos bromas Sobre el coronavirus Pero por favor Cuídense gente Cuídense que la cosa Estaba poniéndose Bastante fea Ahí fuera Vamos a cuidarnos Que el coronavirus Se está poniendo Bastante Y le baja Y le tira Un cartel De un restaurante Madre de Dios Vamos Brad Vamos Brad Buena Esa es buena Esa Jill Tú eres la mejor Brad Creo que estás En las últimas Colegas Creo que estás En las últimas Oh Brad El héroe Brad se ha convertido En el héroe Gente El héroe De la partida El que salva A su squad Bueno 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 Tenemos el primer Revolver Vamos a eliminar Un poquito De zombies Ahora Todo el tiempo Apuntando A la cabeza Gente Uff Aquí está el primero Ven aquí Madre mía Se ha vestido Ok Uff Primer fallo Segundo Tercero Mierda No hay balas Retirado Retirado Madre mía Tuve ahí Dos manqueitos Horrible Y ahora Y ahora Y ahora ¿Qué hago? Por suerte Estos zombies No son como Los del juego Este War Z Madre mía Que corren A una velocidad A la luz Pero aquí No estoy revisando Ni mierda Aquí son como Como que van drogados Como que van en cámara lenta Ok Ok Abro Abro Hola señor No me diga que usted también Estoy bien Estoy bien Tranquilo señor No tengo coronavirus todavía Señor como que No señor No Los chinos vienen Van a por usted Bueno Señor como que Va a morir No puedo dejarlo aquí señor Dario Rosso Ok Ok Señor Si sale La disparo Missy Hola Hola ¿Qué tal Señor Dario Rosso Bueno Déjame abrir otra vez Otro más No como que Seguí Lo estoy intentando Señor Darío Rosso Lo estoy intentando Bueno ya Creo que ya Es su última oportunidad Ok Señor Darío Púdrase Púdrase Muérase Muérase Señor Señor Darío Muérase Ok Ok Bueno Jill Hicimos lo mejor que pudimos Nena Así que Oh Balitas Balitas Buena 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 Creo que tenemos que recargarlo Ok Vamos al lío Vamos al lío Ve a la azotea del parking Oh A la azotea del parking No está supuesto Tocer En español Todo Que pasa ahí Capcom Parking El estacionamiento Capcom Hay ciertas palabras que tienes que traducir Como que Parking Dios Es un chino Lo sabía Lo sabía que era un chino Sabía que era un chino Sabía que era un chino Vamos aquí Señor No tengo que pagar el parking Metro ¿Verdad? No tengo que pagar el estacionamiento Gracias Me retiro No estoy avisando los coleccionables No estoy Oh Dios Dios Aquel se parece al Joker Bueno Esta es la hora De retirarse Madre mía Pero la fallo todavía No Buena Buena Uff Esta es la nueva mecánica La nueva mecánica Me retiro Me retiro No puedo desperdiciar balas Me quedan dos Madre mía Madre mía Vieron la nueva mecánica Señores Vieron la nueva mecánica Como metemos el El escabullido Ahí No chino De mierda No Eso no existía en el 2 Pero era algo que le urgía A la saga Literalmente Le urgía Porque en el 2 Como que te agarraban Y no Y no Pero aquí Ya tenemos cuidado Señores Ya estamos cuidados Completamente Ok 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 Please Por favor Vamos 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 Carlos Es Carlos No puedo creer que sea Carlos Sobreviví Sobreviví Dios No puede ser que el Nemesis otra vez Madre de Dios Vamos 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 Jill Se pone caliente la cosa Se pone 200 Puerto de mierda Uh El carro de los Bakers El carro de los Bakers Arrancamos Aaron arranca Ok Arranca Arranca Please Ahora si Ahora si Y ahora Ahora Es mi turn No 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 Acelera 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 Uff Dios Eso debe doler Madre mía Es el mismo carro De los Bakers Señores El mismo carro Si jugaron el reciben El 7 El Biohazard Que era en primera persona Es el mismo auto El mismitito Mismo Igual Madre mía Esto es indestructible No se rompe Jill Este es el momento Jill Ahora si salió el Nemesis Como es Vean su lindo rostro Hermoso Bello Jill No please Nemesis Nemesis Ok Uh Madre mía Que diente Caraculo Caraculo Dios Caraculo Ahí esta Carlos Buena Buena esa Carlos Ahora si creo que Nemesis Ha quedado En el olvido Easy 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 ¿Qué te haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mi nombre es Carlos Vamos Vamos a llevarte a algún lugar de seguridad Nemesis Nemesis Como que quedó un poco Tontado Simplemente lo tonto No lo hizo nada No explotó Ni nada Madre mía Qué fuerza El virus Coronavirus Es lo mejor Que se ha hecho Para crear zombies Es lo que debería haber pasado Si quieren hacer un apocalipsis Bien hecho Vaya Trofeo Somebody to lean on Si quieren hacer un apocalipsis Háganlo bien hecho Gente O pongan zombies Pongan cosas así Creo que este es el demo Creo que este es el demo Carlos Me hace falta tu arma Es seguro Ok Es seguro No me toques Por favor No me toques Ok Me entiendo Vamos Madre mía Qué película es esta Tyrant of the Deep Dios El Squid Madre mía Qué monster No es un monster Es un amigo Quédate con él hermano Quédate con él Él es Umbrella Madre mía Madre mía Qué potencia De Carlos Come on Wow Rudo El tipo rudo Carlos please Yo no puedo correr tan rápido Esa es la manera de correr Que tengo que tener yo Y aquí comenzaba el demo Señores Si vieron mi video Del Resident Evil 3 demo Verán que comenzamos Aquí Lo soy y con mucho gusto Her name Is Shane Valentine It's Jill 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 I am UBCS Platoon leader Mikhail Victor My team was sent here To rescue Civilians Great How's that going for ya This city is completely Cut off Isolated Most of the Hundred thousand Civilians Will wind up dead Correction I'm dead Correction My platoon Has suffered Serious losses Just keeping them alive Is more than I can manage Well you can thank Your corporate overlords For that Yes Well We are doing all we can If we can get this subway train We can evacuate Some survivors Correcto Y yo soy el que tengo que ir A enfrentarme a todo My men cannot do this alone I'm in Bueno But I am on their side Not yours Oh babe That's cool We all want the same thing Thank you Thank you Jill Alright super cop Here you go We can use this to stay in contact I know what a radio is Al parecer esto se está poniendo un poco Ok 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 Supplies Ok vamos a buscar supplies Vamos al río Primero investigamos un poquito Lo que es la zona Aquí tenemos Ok manual de munición De UBCS Ok manual de munición Es el campo de batalla Si te quedas sin munición Tu arma vale menos que un pimiento Perfecto gracias por dejármelo saber Una vez que estéis listos Salid ahí afuera Uniros a la fiesta Vamos a darle a cenar a esos cabrones Pero eso sí Tener cuidado de no convertirnos en el postre Buena buena esa Buena información Gracias Umbrella Por darme Todo lo que necesito Si me cae algo por aquí Que tenga valor Por favor Un AR Un rifle de asarto Una escopeta Algo please Siempre investiguen todo chicos Cuando estén jugando esta clase de juego Investíguenlo Todo Por favor Dino Bytes Me gustan los Dino Bytes No sé que son Pero se ven super cool Ahí veía una foto De un payaso Parecido a Pennywise Esto es como una especie De Terminator ¿Verdad? Skull Stalker On the red planet He will find His target Madre mía Esto es una especie De Terminator Mira Skull Stalker Madre de Dios Es un alien Las películas estarían Super cool Deberían hacer algo así Una unión Entre un Terminator Y un alien Un Xenomorph ¿Cómo puedo coger esta arma? Carlos ¿Me la prestas? Please No No me la prestas Vamos al lío Vamos al lío Vamos a encontrar un supply Vamos a llegar primero Vamos a tratar de llegar Al primer Cuarto De salvado O sea Para estar bien Para quedarnos cómodos Para terminar el video Con gracia ¿Ok? Aquí quiero que había munición Sí, aquí había munición Ok, asesinados caníbales Toda la información Madre mía Bla, bla, bla La gris mañana El 25 de septiembre Un testigo muy nervioso Se llamó al departamento De policía de Rackham City Para informar de un asalto Un hombre descrito Como desaliñado Bla, bla, bla Se convirtió a zombie Se comió a todos Nuestros reporteros Bla, bla, bla Ok, listo Cerramos Aquí estaba todo el lore De la historia Y lo estoy esquivando Madre mía Pero bueno Como yo soy un veterano De la saga Resident Evil It's me again Carlos, please Ahora no estoy como que Ok, Jill no tardará Para nada Dos balitas tenemos Nada más Nada por aquí Ok, nada por allá Creo que había unas cajas Que estoy dejando pasar Pero bueno Vamos, Jill Tú puedes, nena Tú puedes hacerlo Aquí están Aquí están las cajitas Abrimos con el cuchillo Hierbita roja Una hierba roja De no sé dónde El monte Alcalay Algo así decía, ¿no? Para hacer Pólvora Para hacer balitas Y vamos a combinar Estas hierbitas Por favor Dime que puedo Combinarlas ya Exactamente Gracias Capcom Combinación de objetos Señores Muy importante Algunos objetos Pueden combinarse Con otros Tanto para liberar espacio Como para crear Otro objeto Nuevo Para ello Elige la opción Combinar Gracias por la explicación Capcom Te lo agradezco Muchísimo Vaya madre mía Basic chemistry Otro trofeo más Señores men Esto es una de las cosas Buenas que tiene PlayStation Los trofeos La mecánica Es bastante cool No, no Ok No Gracias Ok No, no quiero examinarlo Quiero moverlo Ok Inventario completamente Cargamos 15 balitas 17 balitas Uff Tenemos aquí Dolas E19 Madre mía Aceptar ¿Cómo abro esto? ¿No puedo abrirlo? Oh Necesito como una especie De llave Ok Ya entiendo Ya entiendo Necesito una llave Para abrir Eso tiene como un candado Oh Esto no estaba en la demo Cositas nuevas Capcom Gracias Gracias por siempre Sorprenderme Aquí está Primer cuarto de guardado Gente ¿Qué tenemos aquí? Esto también será Como una especie de pozo Ok Esto creo que es un De eso de música Un de eso para tocar música Primer cuarto de guardado Vamos a grabar la partida Guardando contenido Por favor No apagues tu sistema Gracias Capcom Siempre muy elocuente Con tus mensajes Volver Decimos Voy a tratar de grabar Lo menos posible Para hacerlo más Sexy Ok Bla 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 Spray de primeros exilio Mezcla de gran potencia Y hierbas verdes Por dos Mezcla de potencia máxima Y hierbas verdes Más hierbas rojas Oh ya entiendo La hierbas roja Más una verde Se pone más caliente La cosa Creo que aquí hay cositas No Aquí no hay cositas No hay nada Eso es para guardar Cositas Pero bueno Casi siempre como Como tú haces un preorder Pero ordenas un juego Te dan como ciertas cosas Pero no Me dieron nada Dios Aquí se pone caliente la cosa Aquí se pone candente la cosa Ok señor calvo Usted es el primero Venga aquí Así va a ser la skin de Deadpool Gente Fortnite Tros Tres Son tres tiros Para que queden noqueados Tres tiros Para que queden totalmente Noqueados Y así ahorramos balas Tres tiros en la cabeza Por favor No nos confundamos Tres tiritos En la cabeza Pero si nos acercamos Nos daremos cuenta Que está totalmente Vivo aún O sea que serían Cuatro tiros Para que muera totalmente Ok Veamos No tenemos que recargar Aún Estamos bien Ven Ven Sabía que venías por aquí Uno Dos Tres Muerto Oh 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 Hola No murió Bueno el cuarto El cuarto si Cuatro Perfecto Algunos son cuatro Algunos son más fuertes que otros Ok Uno Dos Esta es policía Tres Cuatro No muere Cinco Bueno 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 Dios Madre mía Madre mía Este está vivo Este está vivo Verán verán Miren Lo sabía Ahora si murió Oh no 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 murió No murió Son seis Ahora si Ahora si Ahora si moriste Ahora si Ahora si murió Perfecto ¿Dónde estaría la llave De ese cofre Que estaba en la primera Ahí en el subway Del tren ¿Dónde estaría esa llave? Me interesaría mucho saber Me intriga saber Que hay dentro de esa Oh aquí tenemos otra puerta Exactamente Son llaves Son llaves En la demo Estos lugares estaban Completamente inaccesibles Pero ahora si Tenemos acceso A los mismos Aquí tenemos Había un zombie Gordo por aquí Lo sabía No nos vamos a despertar Déjalo que duerma Tenemos por aquí Pólvora No tenemos para combinar Bueno Tenemos dos balas Estamos en la Estamos en la mierda Dios La reina de hielo Dice Que lo cuentes Que lo cuentes El Carlos Ya veo que te gusta Mi personaje Jill Pero no Es Hola No pueden entrar Por aquí Tenemos que apagar esto Para poder pasar Pero bueno Como era Así era Ya listo Ok Otra cinemática Vienen los zombies Madre mía Con 12 balas Calculando Serían 6 tiros Por cada zombie Estamos en la mierda Si señor Estamos en la mierda Pero tenemos un baúl rojo De esto Todo lo que sea rojo Gente en los videojuegos Dispárale Dispárale Muerto 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 usted Compañero Muerto 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 Uy No No Pero si lo hice bien Lo hice bien Maldito zombie De mierda Esto es personal Ya esto es personal Tienes que morir Porque no puedes quedarte Acabas de morder Un pedazo Bueno Muerto 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 Bueno déjame tratar De usar esto Vamos para acá Ahora es cuando Dios Bueno creo que aquí Había algo como esto Esto Si le tiramos a esto Perfecto Señora No lo quiero hacer Pero usted tiene mala hostia Tres Bueno si le dan tres En la misma cara Como que muere más rápido No No Mira como corre Oh Ok Ok Hola Retirada 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 No 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 está bien No está bien Esto está jodido Esto está jodido Vamos por aquí Vamos por aquí A ver que hay Vamos por aquí Dios Sin munición Lo que me faltaba Lo que me faltaba Gente Sin munición Bueno esta zona También creo que estaba Inaccesible En el demo Creo Creo yo Please dime que hay balas Una puta hierba No quiero hierbas Ya tenía una hierba ¿Qué es eso? ¿Qué suena? ¿Hola? Hola No me asustes Please son como cucarachas Oh Se lo está comiendo No 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 tenemos balas Please dime que hay balas Por aquí Capcom Por favor Pero vamos a pasar Lo más rápido posible Lo más rápido posible Lo más rápido Aquí había balas Aquí había balas Aquí había algo No No Pero si lo estoy apretando ¿Qué es lo que tengo que hacer? Uy se levantó el otro Se levantó el otro Pero ya puedo hacer balitas Ya puedo hacer balitas Ja 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 Ya puedo combinar Perfecto Perfecto Adiós lady Adiós lady Oh Y la falla No Buena 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 Headshot Buena 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 Esa Buena Esa Jill Valentine Vamos Por aquí Por aquí creo que bajamos la escalerita No quiero No quiero Jill Todavía no Todavía no Porque creo que por aquí fue donde comenzamos Oh esto es como un atajo Perfecto 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 Pero vamos a regresar Pero vamos a regresar que creo que tenemos que ir a donde está el restaurante Vamos al restaurante Vamos a ver si encontramos un cuarto seguro para salvar la partida Por aquí que hay Cuéntame Uh esa escalera se ve interesante eh Esa escalera se ve utilizable Vamos 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 Por aquí Oh por aquí fue donde vinimos no Pero por aquí no hemos ido Por aquí no hemos ido Vamos a ver que tenemos por acá Investigándolo todo gente Investigándolo todo Abrimos la puertecita Esto era una caja fuerte Bueno es una caja fuerte Pero recuerdo la combinación eh La recuerdo Pero no la recuerdo O sea vamos a dejarla por ahora Porque no recuerdo la combinación Sé que había que Darle varios giros Eran tres giros Pero se me olvidaron completamente Este nuevo tónico Capilar de Umbrella Está volando De las estanderías Madre mía Madre mía Esto es lo que ha convertido a todo el mundo en zombie Lo que estaban vendiendo es así por la libre Esto se abre Uf pólvora Gracias Uf Ok me curo con la hierba Curo Hola 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 Señor Señor Usted no tiene por qué hacer esto Soy policía Tranquilo Zombie calvo Uy se me oculta Buena buena Muérete Perfecto Era por el otro lado Podía ir por el otro lado Podía rodearlo Estoy completamente subnormal Ok Ok me vamos por aquí atrás Uf Gracias Capcom Gracias por esas balitas Oh Aquí había una zombie Antes en el demo Por eso dije aquí Esta se va a revivir Pero no No hay una zombie Recargamos Mira Estábamos con una bala Y no me había dado ni cuenta Si no me da por recargar Siempre precavido Gente Siempre precavido La combinación está aquí La combinación está aquí Me recordé ya Uf no El viejo gordo Madre mía Me da Me da el viejo gordo De mierda Viejo gordo O no O no Muerta 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 Viejo gordo Eres el viejo pedófilo La combinación está aquí Gente La combinación está en ese cartel La combinación está en ese cartel De allí Está aquí Miren Esta es la combinación Aquí está Esto es la combinación Esto es Nueve Tres Siete O sea Nueve a la izquierda Tres giros a la derecha Y siete a la izquierda Anótenlo por favor Nueve giros a la izquierda Tres a la derecha Pólvora de calidad Dios Quiere decir que podemos convertir Super balas ahora Combinar Uf Escopeta Pero no tengo la escopeta Aún no Ok Vamos a repasarlo otra vez Nueve giros Dos a la O sea A la ¿Cómo se dice? A la izquierda Tres a la derecha Y siete A la izquierda Nueve a la izquierda Tres a la derecha Y siete a la izquierda Buena esa Buena esa Capcom Gracias Oh Matica 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 para curarnos De la mordida Del viejo pedófilo Que creo que está vivo No muerto No muerto Mira estos como quedaron Carbonizados Completamente Oh señora Un spray Madre mía Están dando cositas No No Échate Aléjate Aléjate Pero ¿Para qué me dices Que apretes la X? ¿Para qué me dices Que apretes la X Si no voy a hacer nada? Bueno 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 Señor Ok Vamos Vamos a regresar A la combinación Vamos a abrir la combinación A ver que tenemos En la caja fuerte 9 a la izquierda 3 a la derecha Y 7 a la izquierda Ya me lo aprendí en memoria Apréndaselo gente Es bien sencillo No recordé ¿Por qué? Porque así estaba En la demo Y lo pude descifrar Pero aquí tenemos Al zombie calvo Ok Señor Señor Muera Muere Muere Zombie calvo Ok Vamos aquí Ok Vamos aquí Esto serían 9 giros A la izquierda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Serían 3 giros A la derecha 1 2 3 Y 7 A la izquierda 1 2 3 4 5 6 7 Pum Abrieto señores ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué nos dan? ¿Qué es esto? Mira de pistola Al fin Algo bueno Por favor Algo bueno Capcom Gracias Esto lo combinamos Listo Tenemos la pistolita Gunsmith Esto con el puntito rojo Quiere decir que esto Vamos a apuntar Un poquito mejor Un poquito mejor Pero no es nada Del otro mundo gente No es una scar Legendaria Madre mía Las referencias a Fortnite En este canal You even Hola señor Uno por aquí Pallo este Esto es normal Muere 6 No se muere Pero listo Muerto señor Está noqueado Completamente Ahora por acá La señora Explotó ¿Verdad? Correcto Explotó 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 nenito Uff Vengan 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 Todos Vengan Todos Aquí A la fiesta Madre mía Este se despertará Si se despierta Este como que ya Desinstalo el juego Completamente 3 3 2 1 Pum ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Zombies? ¿Pero qué ha pasado? Tío Palitas Buenas Gracias Me da gusto Cuando los elimino A todos así De un viaje Y mueren Y mueren Hola Oh No No Vamos a investigar Primero un poquitito más Un poquitito más Uff 3 2 1 No Uno más Uno más Este requiere uno más Porque este es de los peligrosos Pólvora Podemos combinarla Eh No No podemos combinarla Estamos en la mierda Gente Estamos en la mierda Oh Pero si este estaba vivo Tenemos a uno aquí No vamos No vamos a gastar Tenemos 6 balas Nada más No podemos gastarla Ok Tenemos que buscar una pinza De esta que abre cadenas Mágicamente Las abre Porque son súper efectivas No me digas Que estos se van a despertar Por favor No me digas eso Please Aquí tenemos otra De estos Que no Me imagino que se abrirán Con una llave maestra O algo Ok Y esto que es Cofre adornado Ok Hola Cofre adornado Que significa Cofre adornado Ok Vamos a Gracias Capcom Si tenemos que examinar Este objeto Porque debe tener algo Debe tener una llave Uf Esto me recuerda A la joya roja Madre mía Los puzzles Dios que nostalgia Nostalgia Playstation 1 Madre mía Tenemos aquí Bueno vamos a Vamos a examinarlo Por si acaso Por si acaso Rotar 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 No no hay nada Vamos a utilizar Esta hierbita Para no utilizar Espacio Bueno gente Vamos a grabar la partida Y vamos a dejarlo Por acá Madre mía Juego súper intenso Graficazos Madre mía No hay nada más Que comentar Gente si les ha gustado El video Por favor Suscríbanse al canal Recuerden que aquí Abajito en la descripción Les estoy dejando Todos los enlaces Necesarios para poder Seguirme Mi canal de Twitch Mi canal de YouTube Mi canal de Mi canal Madre mía Mi cuenta de Twitter Mi cuenta de Instagram Hago directos A menudo de Fortnite Donde hago sorteitos Y de vez en cuando Subimos videos como este De juegazos como Resident Evil 3 Si te gusta el video Por favor házmelo saber En la caja de comentarios Dale like Suscríbete Activa la campanita Por favor Y la culpa de todo La tiene Fortnite No hay nada más